Mi rostito puedo abandonar, al ver que te fuiste, te quiero lo que El cantando del amor dormimos, que está tan solito, el de que ya no te ves Y a la sombra que da el naranja, con que no estoy tanto, vamos a platicar de amor El motorista de navegación Por muerte se vuelve al titán, y se vuelve el camino, y va a ser mejor Y a la sombra que da el naranja, con que no estoy tanto, vamos a platicar de amor Y a la sombra que da el naranja, se recuerdo, te digo a dónde voy Y a la sombra que da el naranja, con que no estoy tanto, vamos a platicar de amor Y a la sombra que da el naranja, con que no estoy tanto, vamos a platicar de amor Y a la sombra, con que no estoy tanto, nomás No creo que da el naranja, con que no estoy tanto, no estoy tanto, no estoy hasta No creo que da el naranja, el de que ya no he lançato, si춰 no cancionciono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!